¿Qué pasaría si les dijera que tengo que pasar 759 años en la cárcel por haber asesinado a más de 15 señoras de la tercera edad? ¡A la verga! Pues este es el caso de Juana Barraza, mejor conocida como la Mataviejitas. Su madre, de tan solo 13 años de edad, escuchen bien, era una prostituta. La mamá de Juana era alcohólica. Su mamá la vendió por la módica cantidad de nada más y nada menos que tres cheves, tres cervezas. No te creo. Y este güey abusó sexualmente de ella todos estos años, que la tenían amarrada a la cama casi todo el tiempo. Juana tuvo dos parejas. Uno era un alcohólico que la golpeaba. ¡No más! Y el otro era un chofer de transporte público que en verdad era un sicario y la abandonó. Durante este tiempo comenzó a vender palomitas de maíz en funciones de lucha libre. Y es aquí donde uno de los encargados le propuso a Juana que se convirtiera en luchadora. Me estás en la nada, güey, vendiendo palomitas y llegan, güey. Pero no tienes que sentir a puta. Se mandó a poner su propio nombre y todo como si ella ya fuera a lucha. Incluso se mandó a hacer un puto cinto, güey, como si hubiera ganado algún campeonato. O sea, el hecho de que no era luchadora, que ella se creía aún, cambia muchas cosas. Sí, pues miren, tuvimos el placer, como te lo dijo la Abraham, güey, de conocer a una señora que se llama Celina Popglia. Y ella nos platicó cómo fue que vivieron esos momentos de la captura de Juana Barraza. La mata viejitas. Bienvenidos a Crímenes sin Censura. Mi nombre es Felipe Rangel. Yo soy Abraham Torres. Y soy Joaquín Panamera, alias Trashy Boy. Pues este es el caso de Juana Barraza, mejor conocida como La Mata Viejitas. Les contaremos todos los detalles de esta trágica historia. A la hora. Oye, yo ya había escuchado un poquito de ella, ¿eh? Sí. O sea, poco lo que siento que un mexicano sabe de ella. Porque hay ciertas cosas que yo sé que tú me vas a decir, es lo que pensabas, pero no es así. Exacto, exacto. Muchas sorpresas. Bueno, mucho tiempo, ¿no? Pues guacha, Juana de Allanara Barraza Zampeiro nació en Epasoyucán, Hidalgo, el 27 de diciembre de 1957. Espérate, ¿eso dónde está? En Hidalgo. En Hidalgo. Ah, Hidalgo, Hidalgo. Hidalgo. Pero ¿cómo se pronuncia para las personas que no lo entienden? Epasoyucán. Epasoyucán. Un saludo para la gente de Epasoyucán. ¿Cómo? Epasoyucán. Y un besote. Nos siguen mucho de allá. Sí, un besote al Epasote. Un besote. Ok, entonces, esta muchachita era de ahí. Sí, de Epasoyucán, Hidalgo. Sí, Juana Barraza. Juana Barraza. Su madre, Justa Zampeiro, de tan solo 13 años de edad, escuchen bien, ¿eh? Era una prostituta. A ver, a ver, aguanta. ¿Quién tenía 13 años? La mamá. ¿Y la niña cuándo tenía? Recién nacida, güey. Ah, ok, ok. La tuvo a los 13. La tuvo a los 13, güey. Ah, la mamá. Ok, ok. Y aparte, la morrita de 13 años era prosti. Verga, loco. Simón. Y conoció a quien sería el padre de Juana, Trinidad Barraza, quien en ese entonces tenía 18 años en un bar de Pachuca. O sea, el papá de la morrita tenía 18, la mamá 13. Y la morra era puta. Ah, ok, güey. Güey, qué poco. Con esa familia, güey. Medio distorsionado, ¿no? Y según nosotros somos bien open-minded, güey. A ver. No, en el 57 era otro pedo, güey. Era otro pedo, ¿sabes? La época era mi papá. Ay. Pues resulta que su papá se dedicaba a ser ganadero y cobrador de camiones. Pero la gente que lo conocía decía que solo servía para dos cosas. Crear chivas y procrear hijos. Ya que el señor tuvo 32 hijos, cabrón, con diferentes mujeres. La bestia pera. Güey, pues es algo que se da... Digo, no lo quiero generalizar, ¿no? Pero muchos dicen, no, pero es que los camioneros son bien volados y al lugar donde llegan, pues en el amor reparcha. Los traileros y los camioneros, ¿no? Sí, sí. Saludos a mi compa. Saludos a toda la gente que anda ahorita en el camionero escuchando este podcast. Pero este güey no más cobraba, güey. ¿Cómo? Güey. Sí, o sea, este güey era como cuando vas para los camiones, güey, en la parada. Y que está un güey de que, ah, pues, tal güey viene enfrente, tal güey viene atrás y le dan ahí su dinerito. Ok, ya te entendí. Ah, ese güey era ese. ¿Sabes? El que... Ajá, ¿cómo se les llama? El checador. El checador. Ajá, el checador, checador. Ajá, el checador. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se llama este muchachito? El cheque. Ok, el checador, sí. Ok, pues este güey era el checador, ¿no? Y tenía 18 años cuando conoció a la mamá de Juana. Y la mamá de Juana Justa tenía 13. Este güey a lo largo de su vida tuvo 32 hijos con diferentes mujeres, pero con Justa, la mamá de Juana, solamente tuvo dos, Ángela y Juana. Y Juana, ok, tuvo una hermana. Tuvo una hermana, exacto. Pues cuando Juana tenía tan solo unos meses de nacida, se mudó con su madre a Villa Margarita Hidalgo, otra ciudad del mismo estado. Ok, ok. Sí, para la gente que no sepa, se cambió de estado. Sí, sí, sí. No, de ciudad. Ah, de ciudad. Mira, es que la gente se puede confundir mucho. Es como tú de Tijuana Ensenada, así. Ah, ok, ok. ¿Ya? Sí, ya, ya. Ya, ok, ya. Ya la gente ya la captó. ¿Ya la cachó? ¿Ya la cachaste? ¿Ya? Muy bien. Se fueron a casa de su abuela, la mamá de su mamá, mientras que su hermana Ángela se quedó al cuidado de unos familiares y ya nada se volvió a saber de la hermana nunca. O sea, la mamá dijo, yo me llevo a Juana y la otra que chinga a su madre, que se vaya con la tía. Ay, qué cabrón. Ya estando en casa de la abuela. Vamos a ver. Fíjense lo cabrón de esto, eh. Ya estando en casa de la abuela, Justa comenzó a tener relaciones con quien fuera pareja de su madre. Es decir, con su padrastro de nombre Refugio. Qué pedo, pa, eh. ¿Sí tripean? No. No. Güey, la hija con su padrastro, güey. Haz de cuenta que tú te vas a vivir con tu papá y tu papá tiene una pareja que no es tu mamá y tú le bajas la abeja a tu papá. No, güey. Eso nomás pasa en las porquisas, pa. Pues mira. Eso nomás pasa en el club. Las que pasan en el gol de las 10 de la noche. Qué dope con eso, güey. Pues pasó, güey. Le pasó a Justa, ¿no? Le bajó el novio a su mamá. No fue tan justo eso. No, güey. No, para nada Justa. No, Refugio, el nombre del señor. Él era un buen tipo con Juana. O sea, era un buen. Güey, qué pedo, güey. Súper buen tipo el vato, ¿no? Hasta eso dice que, ella lo dijo en alguna entrevista, que demostraba un gran afecto ahora por su padrastro o abuelastro. Cabrón, güey. Qué pedo con esa mezcla, güey. No sé, güey. No sé. Por otro lado, la mamá y abuela de Juana parecía que no la querían y no se preocupaban por ella, pues ni la llevaban a la escuela. De hecho, no la dejaban salir ni de la casa, por lo que nunca aprendió a leer ni a escribir. Analfabeta la morra, güey. La mamá y la abuela le dijeron a chingada a su madre. Y el único que le decía, vente mi niña, yo sí te quiero, fue Refugio, su abuelo padrastro. ¿Ok? Este pedo se... Güey, qué pedo con la familia, güey. Está bien denso el pedo. Y todo este pedo de la historia, güey, es para que entendamos también el por qué esta pinche vieja en algún momento dijo, a huevo, quiero matar viejitas. Güey, pero ¿por qué viejitas, pues? No sé. Bueno, a ver, Kiki, ¿qué pedo? Sí, sí, aguanta. Resulta que, además de todo este cagadero, su mamá, la mamá de Juana, era alcohólica. Al grado que cuando Juana tenía tan solo 13 años de edad, güey, o sea, imagínense a sus 13 años, ¿ok? Su mamá la vendió a José Lugo de 40 años por la módica cantidad de nada más y nada menos que tres cheves, tres cervezas. No te creo. Pero eso está confirmado. Sí, güey, ella lo dice, güey. Ella lo cuenta, güey. Así abiertamente de que, güey, mi mamá me vendió por tres cervezas a un cabrón de 40 cuando yo tenía 13. Es la misma que ese cabrón, güey. Que la mamá se... Salió embarazada, güey. Salió embarazada, güey. De perdida medio kilito de frijol. No, no. La canasta baja. No, la canasta baja. Un chivo, güey. Un pinche chivo, güey. No sé, tres cervezas, mamón. Sí, se pasó. Yo como... Oye, pero era en Cartabla. Ah, eso iba. Qué tipo de cheve, güey. Sí, güey. Si yo fuera la mamá le digo, no, man, como tres cervezas, güey. Tráeme el pinche season que sea, güey, ¿sabes? Es ese negociazo así de que, mmm, tiene 13 años. Güey, no lo negoció, güey. No le negoció, güey. Hijo tres cheves. Con eso me amarro. A pesar no lo tuvo que haber vendido, güey. O sea, sí, porque estos años no lo tenía que haber vendido. Güey, trata de blanque. Chingue su madre, güey. O la verga ese, güey. Oye, pero, güey, esa madre de tres cervezas por tu hija, güey, eso no es tener corazón, güey. Deja tú, güey. Durante cuatro años, Juana estuvo, digamos, atrapada con José Lugo. Y este güey abusó sexualmente de ella todos estos años. O sea, desde sus 13 a sus 17 años. Sí, man. Palenca tras palenca tras palenca. Cabrón. Ni Julián Álvarez, güey. Güey. Julián Álvarez. No te creo, güey. Ni el gallo de oro, dices tú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues ella dijo en algún momento que la tenían amarrada a la cama casi todo el tiempo. Güey, imagínate, güey. No, mames. Llegar y echarte un palo. Güey, como si fuera un animal o no sé, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un perro o algo. Pues a sus 13 años tuvo su primer embarazo y su primer aborto. A sus 16 años se embarazó de nuevo y ahí sí es donde tiene su primer hijo. Del vato, del vato. De este vato. Resulta que Refugio fue el único que estaba preocupado por Juana, su abuelo padrastro. Y después de un tiempo logró encontrarla y la ayudó a escapar de este pinche maníaco sexual, güey. Qué cabrón, sí. En 1980, Justa, la mamá de Juana, muere a la edad de 48 años a causa de una cirrosis. Tanto pisteaje. Sí, güey. Joven, ¿eh? 48, 48. Mejor un pinche cigarrito o algo, güey. Tranquilo, no hubiera andado. Fíjate. Pues cuando Juana cumplió 30 años, murió la única persona que se llegó a preocupar por ella, su abuelo padrastro. Y es entonces cuando decide irse con su hijo a vivir a Ciudad de México. Ok. O sea, aquí ya partimos hacia el Chilango. Sí, o sea, ya había tenido una niñez de la verga, güey. Nueva vida, nueva vida. Nueva vida, nueva ciudad, Nueva York. Qué cabrón. Nueva York. Nueva York. Güey, capaz le dijeron, ahí vamos a ir para Nueva York, pura madre. Empecé a quedar allá en Chilango. Ay, con su tortita de tamar. Con su torta de tamar, güey. Todos le ponen torta, güey. De pambazo a torta, güey. Ojalá, güey. ¿Cómo hay pambazo a torta? Sí, en Hidalgo, güey, rifan los pambazos, güey. Ah, ok, bueno. Yo prefiero torta, güey. ¿De tamar o torta de chavo? Pues una torta, güey. Sí, mon. Una torta. La torta de Chilaquil está ahí un buen amigo. Aunque torta allá en Argentina es un pastel, ¿no? Sí. Y los de Jalisco les dicen lonche a las tortas. Eso es una mamada, güey. Mamá. Lonche, güey. Y lo ahogan y ya es un lonche ahogado. Cállatelo. Güey, hay que hacer carne asada, güey. Lo metido hasta luego es que sea carne ahogada, güey. Es carne ahogada. Es carne en su jugo, güey. Claro, güey. Pónganse el pedo, güey. Bueno, pues la cura con Juana, muchachos, es que sin saber leer ni escribir, sus opciones de empleo realmente eran pocas. Básicamente tuvo que limitarse a trabajos manuales. Y no de los que se imaginan, hijos de perra. Güey, ya le voy a decir y llegó a triunfar esa morra, ¿eh? Güey, así es en Tijuana, güey. Muchos se vienen de allá del sur y dicen, eh, voy a Tijuana a trabajar. Trabajos manuales, ¿no? Y ahí están en la comida china, pá. No, Dios mío. Saludos para todos de la comida china. Trabajó de sirvienta, vendedora de ropa, gelatinas. Incluso estuvo trabajando en una fábrica de chocolates. Es que versátil la muchacha. Sí, sí, sí. Pues hay que ampliar, güey. Hay que ampliar. Güey, imagínate que la fábrica de chocolates hubiera sido la de Willy Wonka, güey. Y que fueron un palompa. No, güey. Estaba bien torota, güey. ¿Qué edad tenía su morro ahorita? En ese momento. Bueno, ahí, pues. Es que me siento en la historia, güey. Así como que ando ahí. Yo creo que debe tener unos 14 años, güey. Porque lo tuvo cuando tenía 16. Y cuando tenía 30 años, fue cuando muere su abuelo padrastro. Y dice, me voy para el Chilango. Entonces, el morro ya tenía. Eres bueno con las matemáticas, ¿eh? Mira, ¿cómo sacó las cuentas? ¿No eres maestro? Sí, fíjate que sí soy maestro. No traerás el peso y yo. Y yo, ¿por qué quiero un peso si son 21? ¿Sabes, güey? ¿Qué pedo, güey? Doña, ya le di 30, güey. Tú ves el rollo porque quiere un peso, güey. Bueno, pues resulta que durante estos años, Juana tuvo dos parejas. Uno era un alcohólico que la golpeaba. No, mami. Y el otro era un chofer de transporte público que en verdad era un sicario y la abandonó. Güey, te das... Que muy probablemente la abandonó porque la ejecutaron, ¿eh? Güey, ponte a pensar este pedo, güey. La morra, el primero, fue un alcohólico. Un alcohólico y la golpeaba. Igual que su mamá, igual que el padrastro que estaban pisteando. Y el segundo era un chofer. Que realmente era un sicario. Y la abandonó. Ajá. Y con el papá con el que estaba, bueno, el padrastro era, pues... El abuelad, el abuelastro. Eso no es madre, pero bueno, continúe. Sí, como que tú dices que hay un patrón, pues, ¿no? Ah, como hay un patrón, pues. Que hay varias cosillas que le pasaron en su vida. Y aún así los vuelve a repetir. Sí, güey, porque, o sea, ya yéndonos al psique de la persona como tal, es... Ella vio en su niñez que maltrato, alcohol, significa amor. Ajá, güey. Entonces, yo voy a buscar algo similar. Amiga, date cuenta. Amiga, por favor. Áblenle a Lisbeth Rodríguez porque me conoce. A los 23 años, ella se casó con Miguel Ángel Barrios García, con quien tuvo una hija. Pero su relación no duró mucho y se separó de él cuando tenía 27 años. De los 30 a los 41, vivió con Félix Juárez Ramírez, con quien supuestamente tuvo dos hijos más. Se llevan cuatro. Ay, cabrón. Durante este tiempo comenzó a vender palomitas de maíz en funciones de lucha libre. Y es aquí donde uno de los encargados le propuso a Juana que se convirtiera en luchadora. Ay, me estás de la nada, güey, vendiendo palomitas. Qué pedo no hay que sentar a los mergazos. Qué pedo, no te vienes a tirar putas. De película, no, así. De película. Y la ruca así como, güey, vendo palomitas, güey. No me van a pegar una putiza en arriba, güey. Tómate el rollo. Deja de vender palomitas. Y la ruca, palomitas en putiza, güey, vendiendo. No, sí, a la verga, vamos a pelear. Sí, a la verga, güey. Pues miren, es que resulta que... Tripen esto que fue como por ahí de los ochentas, noventas, ¿ok? Esto le daría de 300 a 500 pesos a Juana por pelea. Palomitas. Y es ahí donde nace su apodo, la dama del silencio. Ay, yo pensé que ibas a decir, la señora de las palomitas. O palomitas, venga. Pero no, güey, resulta que este nombre se lo pone ella. No es como que alguien se lo puso, ¿no? Fue un apodo que se lo ganó. ¿Sabes? Ella se lo puso. Se autoproclamó. Eso. Porque ella se lo puso así porque ella consideraba, o se vio a ella misma, como porque ella era muy callada. Ok. Y chinga tu madre. Introvertido, a lo mejor. Sí, dijo, pues en cualquier momento voy a matar a una viejita, la dama del silencio. Suena como una buena canción. Oye, ¿crees que ya lo haya pensado, güey? Yo creo que... No, yo creo que en ese punto todavía no llegaba al desmadre de voy a matar a una vieja. Ok. Entonces, se acerca un vato, le dice, oye, ¿qué pedo? ¿Quieres pelear? Ajá, y la morra dice, pues de estar ganando míseros pesos a unos 300, 500 pesos por cada pelea, jalo, güey. Pues sí, güey. Sí, sí, en caliente. Es una buena lanita. Entonces, resulta que su traje original era color negro y con una máscara en forma de mariposa del mismo color, según ella, en honor a la Santa Muerte y sus íconos. Ah, la bajona. Pero su traje, con el que ya se haría famosa como una ruda de la lucha libre, consistía en un spandex rosa, que es un traje completo rosa, rosa fosforescente con vivos en dorados y una antifaz en forma de mariposa que la hacían ver como un malo de los Power Rangers, para que me entiendan. ¡Ay, cabrón! Pues suena bien, ¿eh? Creo que... Suena bien, suena estético. O sea, ¿suena bien quién? Con. ¿Quién con? ¿Quién con? ¿Quién con? ¿Quién con? Pues resulta que ella entrenaba dos veces por semana. Levantaba pesas, hace abdominales, llegaba a levantar hasta 100 kilos. Cuatro series de cada 10 una. Ajá. Cuatro series de 10 cada una. También corría y bajaba y subía escaleras. O sea, traía una pinche rutina de ver de chingar a tu madre, güey. Sí, sí, sí. O sea, la semana... Güey, esa madre que dijo yo no sé qué es cada cosa, güey. O sea, rutina no sé qué yo me hace, güey. Soy gordo, no sé qué pedo con eso, güey. ¿A qué horas come? Sí, ¿a qué horas es su lunch? Tiene como recreo entre pinches ejercicios, ¿no? Pues resulta que, aunque amigas de ella, que eran luchadoras profesionales en el documental de La Dama del Silencio, La Matavijitas, en Netflix, o sea, a pesar de que existía como evidencia de que ella había sido una luchadora, amigas de ellas dentro de la misma arena donde ella trabajaba, ellas comentaron que realmente ella nunca se dedicó a la lucha libre profesional, que sí entrenaba y iba a cotorrer con las señoras y a comadrear, pero que jamás luchó profesionalmente. ¿Cómo crees? ¿Pero sí se llegó a pegar el tiro con alguien o qué? Pues acá en plan entrenamiento, pero así de que, oh, lucharán dos o tres de caídas, La Dama del Silencio. La Dama del Silencio. No, güey, nunca. Güey, yo creí que sí. Sí, o sea, creo que esa historia cuando dije, no, pues que era una luchadora y eso, yo creía que ella se subía así como dice él, que la presentaba La Dama del Silencio. No, güey, es que ella se la creía, güey. O sea, ella se empezó a juntar tanto con el gremio de las luchas que aprendió a hacer llaves, a tirar chingazos, güey, y entrenaba, güey, todo súper chingón. Entonces ella se mandó a hacer su traje, se mandó a poner su propio nombre, y todo como si ella ya fuera. Incluso se mandó a hacer un puto cinto, güey, como si hubiera ganado algún campeonato, güey. Pero era como un sueño frustrado. Sí. Y realmente cuando todo parecía que estaba como en orden y todo súper cool y mejorando en su vida durante un entrenamiento, sufrió una caída que le lastimó seriamente la espalda que los doctores le prohibieron volver a pelear. O sea, sí, nunca puedes volver a pelear. Se cayó, se apartó en su madre y dijo, güey, ya. Ni siquiera pudo pelear oficialmente, entonces. Exacto. O sea, también por eso. Entonces le dijeron que si recibía otro golpe... Mala suerte, güey, después de todo lo que te ha pasado. Güey, yo una vez miré un video de un vato así que se avienta una tercera cuerda, pero cuando cae se le salen como los huesos, no sé, ni una maraca. Está bien feo, güey, está bien feo. Pero eso pasó en las luchas, güey. Está bien, cabrón. Ouch. Sí, sí, estuvo muy... Le dijeron los doctores que si podría recibir otro golpe de estos, podría quedar hasta paralítica. Güey. Por esta razón, Juana tuvo que retirarse del deporte que más amaba. Para 1995 nace su último hijo y, desesperada por dinero, es aquí donde comienza toda la historia. ¿Qué estás tomando? ¿De qué te acordaste? Agua. No, 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 pues es que dice que apenas va a empezar la historia. Y todo esto que hemos... Estuvimos cotorreando nomás. Ah, no, sí, es el contexto. Ah, la... Por eso les decía, güey. O sea, la idea es primero entender como qué pedo, güey, con ella, con su niñez. Simón, ¿de dónde viene, no? O sea, ya tripearon, güey, de que estaba en un ambiente alcohólico, putazos, violaciones, embarazos. Normalizado. Ajá, güey. Entonces, ya cuando nace su último niño, esta vieja, por necesidad, es cuando empieza a robar. Oh. Primero empezó con artículos pequeños de tienda y partes de automóviles. Y eventualmente, pues comenzaría a robar ya como casas, ¿no? Güey, o sea, imagínate robándose... Se fue bien precio. Robándose un catalizador, ¿no? Yo no me la... Güey, ¿dónde vas? Levantando así, levantando el carro así. Y con la otra mano... Con la mano, Simón, así nomás. O, güey, la defensa, ¿dónde se la clava, güey? En el spandex, ¿sabes? Güey, sí. Se la amarró así en la espalda, ¿no? Güey, se podía robar un sur, ¿no? Un bocho, güey. ¿Cómo que lo sube? Y se van putis. Pues resulta que después de esto, Juana empezó a elaborar un plan muy cabrón. Pero a la vez, muchachos, muy sencillo de ejecutar para poder robar a señoras de la tercera edad. Primero consiguió un uniforme de enfermera para después acercarse con sus posibles víctimas con el pretexto que venía del gobierno para ayudarlas a cobrar una pensión. Entraba a sus casas y les robaba artículos de valor. Hasta este momento todavía no las mataba. Solamente hurtaba. Solamente hurtaba. Y todo esto estuvo muy chingón porque ya ven que ahorita López Obrador tiene esta campaña de beneficencia para los abuelitos que les da su pensión. Pues cuando era jefe de gobierno del estado en Ciudad de México, es esto que ahorita ya lo vemos en todo el país. Antes era nada más en Ciudad de México. O sea, los abuelitos tenían esta tarjetita de tu pensión. Entonces era muy común ver trabajadores sociales en la calle ofreciéndoles ayuda a la gente de la tercera edad. De güey, tramítala. Entonces Juana se hizo pasar por una de estas personas. Qué cabrón, güey. Qué cabrón. Entonces este modo superando, muchachos, parecía perfecto. Hasta que un día, un policía de nombre Moisés Flores Domínguez. Pero ¿cómo se sabe el nombre del policía, güey? Viejo, cuando uno hace su tarea, encuentra datos, güey. ¿Cómo sabe el nombre del policía, güey? Porque luego ya, es que Juana cuando la atrapan y ya dice como todo el desmadre, güey. Ella sin pedos, güey. Cuenta de pie a pa todo el desmadre, güey. Todo el desmadre. Con nombres y todo el pie. Y aparte en el documental de Netflix también salen dos, tres personajes que dices, ah, órale. Pero bueno, este güey, este policía, Moisés Flores Domínguez, que yo creo inconscientemente fue parte de la mata viejitas. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, era como un socio ahí. Él la detuvo, ¿sabes? O sea, la cachó robando. Entonces la detuvo. Y en vez de presentarla a las autoridades para poder procesar como la parte legal de todo esto, él mejor decidió extorsionarla. Y pedirle dinero a cambio de que la dejara libre, güey. Eso solamente pasa aquí. Hijos de perra, güey. O sea, ¿te das cuenta que dejó libre a una persona que estaba a punto de cometer varios crímenes? Sí. Por una mordida, pá. Sí. Pues es que tampoco uno no se imagina, ¿no? ¿Cómo te ibas a dar cuenta de ese pedo? ¿O ya había pasado algo? No, o sea. Apenas, apenas. Ya iba en camino. Ya iba en caminada. Pero pues con el hecho de robar, pues, tú siendo policía y dices, no, pues mi pedo, vámonos, fugas, ¿sabes? Sí, eso es, güey. Quiero mi torta. Y mi Boeing. Y su Boeing. ¿Qué pedo, güey? Torta con Boeing, güey. Muy juguito. Güey, tacos con Boeing, güey. ¿Qué pedo, güey? Lo siento mucho. Pero la verdad se sigue pasando más de lanzanomamá que fueron tres chéveses, güey. Eso sí. Ah, sí. Aplica más la torta y el Boeing, creo yo. Verga. Ya venimos con la torta tallenas, güey, ¿no? Sí, güey. Pues de que se chingó una torta, se chingó una torta. No, se chingó varias, güey. Sí, sí, sí. Pero resulta que con el tiempo pasó de robar, ahora sí a quitarle la vida a sus víctimas. A ciencia cierta no se sabe cuándo fue que exactamente Juana comenzó a matar por primera vez. Se cree que pudo haber sido desde 1998. Se dice que lo que detonó que Juana comenzara a matar fue el asesinato de su primer hijo que ocurrió entre el 98 y el 99 a manos de unos criminales en un asalto. Aunque se dice que oficialmente su primer crimen fue hasta el 2002. Su hijo no se la supo. Pero pues no sabemos, ¿no? O sea, están esas dos teorías y quién sabe. Ajá, exacto. ¿Y ella nunca dijo nada de eso? No, realmente no. O sea, lo que ella sí comentaba es de que sí por necesidad comenzó a robar. Y ahorita les voy a platicar como también como qué pasó con una señora, que es ahí donde también como que explota más la bomba, ¿no? Resulta que en estas fechas la prensa comienza a reportar de un asesino en serie a quien apodaron el Mataviejitas. El Mataviejitas. O sea, ya... Güey, yo tengo un compa que le dicen así. Sí. Hay un saludo a la Brooke Day. Ya sabes quién eres. El Mataviejitas, eh. No se aguante ese muchacho. Este... O sea, la prensa empezó a dar por hecho y por sentado que se trataba de un hombre quien estaba cometiendo estos crímenes, ¿no? Y por su parte, las autoridades de la Ciudad de México decidieron ignorar los casos porque decían ellos que no tenían conexión alguna uno con el otro. Los tiraron a locos a los de prensa, güey. Güey, siempre lo han hecho, güey, ¿eh? Pero los de prensa saben muchas cosas, güey. Pero fíjate, fíjate bien, güey. No fue hasta el 25 de noviembre del 2002 cuando Juana Barraza, vestida de enfermera y haciéndose pasar por una trabajadora social, llegó a casa de una señora que se llamaba María de la Luz González Anaya. Y usando su técnica logró convencer a la abuelita de 74 años que la dejara entrar a su casa. En algún punto, María hizo un comentario denigrante de Juana y ella no lo soportó. Así que se lanzó sobre ella y aplicándole una llave de lucha libre, la estranguló hasta quitarle la vida. Después de eso, se enfocó en robar el departamento y huir. Ella, se dice, que fue el primer caso ya como oficial de Juana como matando a una viejita por temas de dinero. O sea, al principio era un pedo de robo cositas en el súper, robo partes de carro. Ya llego con las abuelitas y le robo sus joyitas. Pero ahora esta señora, María de la Luz González Anaya, le prendió la mecha a mi tía. Sí, güey. Se puso loquita, ¿eh? Se puso malita. Yo creo que esas ganas... Se pone malita como mi amistad de allá. Se pone malita, amistad como tú, güey. Yo creo que esas ganas ya las traía, ¿eh? Nomás como que encontró el momento y dijo, aquí va a ser. Pues que, ajá, de haber dicho, güey, esta viejita qué pedo, güey. Guache como estoy, güey. Levanto 100 kilos, güey. Esta viejita, ¿cuánto pesa? Güey, y este papel a la viejita, ¿estás de acuerdo? O sea, en cuanto la levante, se va a desbaratar. También chiquitas, güey. O sea, si le da un garrotazo, güey, la mata también, ¿no? Sí, güey, sí, sí. O sea, el hecho de que le haya hecho una llave, güey. Sí, porque sabía hacerlas, pues, ¿sabes? O sea, sabía que la señora no iba a tener oportunidad de nada, o sea. ¿Cuánto le puedo haber aguantado, güey? Ah, pues, ¿qué, güey? ¿Ches, 10 segundos, güey? No, no, yo creo que un poquito más, pero... Ah, quién sabe, güey. ¿Están hablando en la estrangulada o en la cojiza, güey? No, pues, a lo mejor se pula bien. ¿Están estranguladas? Eh, vale, ese. Ahí se prendió la gente ya, pa, eh. ¡Chis! Ahí sí se prendió, nada. Pues resulta que los crímenes aumentaron bruscamente. Para noviembre del 2003, la policía tenía suficiente evidencia y testimonios para creer que existía un asesino en serie en todos estos crímenes involucrados. Porque resulta que esto que ocurría a principios de los 2000, desde los principios de los 90, güey, no se escuchaba de un asesino serial en México, güey. Entonces, también por eso dijeron este tema como de, güey, pues está raro que después... Sí, qué probabilidad. Que después de tantos años, o sea, el último que se había escuchado, que también lo grabamos, güey. El... El de... Monstruo. El monstruo. No, güey. No, el goyo. Le decían el goyo, güey. Un pedo así, güey. Güey. El monstruo de Catepunk. Sí, ¿no? Simón. Ajá. Estaban loquitos esos, güey. O sea, ese güey fue el último asesino serial registrado como en los 90 y piquito. Hasta que llegó Juana y dijo, quítate la verga. A ver, puto novato. Ahí se me hace bien loco que haya un asesino serial, ¿sabes? En México, ¿no? Eso siempre pasa como en las películas, güey. Sí, porque en Estados Unidos resulta que para este punto de la investigación ya había comenzado, ¿no? Dijeron, ok, güey, tenemos que ponerle pilas a esto. Ajá, sí, de que ya vamos a armar este pedo y tenemos que ver quién es el que está haciendo eso. Entonces, como realmente ya no había experiencia por parte del tema como policíaco en asesinos seriales, empezaron a ver cómo trabajaba el país vecino, ¿no? Gringolandia. Porque en ese entonces estaba pasando lo de Jeffrey Dahmer, lo de Pennywise, lo de Ted Bundy, ¿sabes? O sea, ya eran varios criminales. Y hay que hablar de ellos también, ¿no? Vamos adelante, pay. Y, ¿qué pedo con la raza así, anda? Y yo nomás miré que volteó la cámara para ella y dije, güey, yo estoy hablando, güey. Apúntenme a mí, pero ¿por qué? Chivato, güey. Pero bueno, empieza esta investigación y una forense que le llamó mucho la atención por metiche, güey, empezó a revisar archivos ya viejos, güey, que se reportaban casos desde el 95, 96, donde comenzaban este tipo de crímenes, muertes de abuelitas, ¿no? ¿Qué? Entonces, ella dijo, tal vez, solo tal vez, si el primer registro es 2002, pero hay evidencias del 95, 96 que este pedo ya había empezado, güey. Y si no fue el mataviejitas, fue alguien más. Pero ahí ya empezaban con las dudas. Por su parte, la Procuraduría General del Estado, dentro de esta misma investigación, ellos se dieron cuenta que no existía una relación entre la víctima y el victimario. Parecía como si Juana escogiera a sus víctimas al azar. O sea, realmente no era pariente, no era amiga, no había una conexión de algo. Que, ay, me debía dinero. Estaba bien random todo. Sí, súper random. O sea, realmente ellos no encontraron otra causa más que el robo. O sea, dijeron, güey, aquí nomás viene, mata y se roba las cosas y se va a la verga, güey. Pero aparte también descubrieron dentro de la investigación que ella, por cada víctima que se chingaba, se llevaba un recuerdo. Ah, cabrón. Sí, es como... ¿Un diente o qué? Como cuando vas a la dentadura, ¿no, güey? Te compras tu imáncito. Como las pinches peleadas, debes de quedarse con la máscara, se quedaba con la dentadura, ¿no? Sí, sí, con los dientes. Tenía colección de dentaduras por cada asesinato, güey. Imagínate, güey. Pues, haz de cuenta, güey. No, no, así, ¿verdad? No, no partes, pero era como credenciales, una figurita o, no sé, un arete. A lo mejor era algo que a ella le detonara ese momento. Ajá, el recuerdo. Ajá, como que el arete. Ah, fue lo primero que le miré a la señora, no sé. Puede ser, güey. Exacto, exacto. Pues, para este punto de la investigación, muchachos seguían pasando pensando que el criminal era un hombre. Y lo describían con esas características. Una persona alta de 45 y 48 años, entre 45 y 48 años de edad, espalda ancha, manos grandes, fuerte y corpulento. Y que se vestía como un trabajador social. Pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo sabían eso, güey? O sea, ¿cómo, cómo llegan a ese punto de decir, güey, pues nos imaginamos que tiene entre 45 y 48. Me imagino por la fuerza que ejercían sus víctimas, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya al momento de revisar las escenas del crimen, empiezan a darse cuenta como la fiscalía, como de ciertos patrones que se van cumpliendo, que dicen, güey, esta madre o es un vato, o es un trans, o es una mujer superhumana, cabrón. Pero dijeron, güey, ¿cuántas viejas conoces que tengan estas capacidades? Entonces descartaron por lo pronto a las mujeres y a los trans y ellos seguían diciendo que era un hombre. No, pero ya ahorita ya están todos incluidos, ¿eh? Si estamos hablando de principios de los 2000, cálmense, cálmense. Sí, ahorita 2023, mira. Sí, ya, otro pedo. Saludos a mi amistad que está allá. Pues con el paso del tiempo, las autoridades fueron deteniendo a presuntos culpables, pero todos resultaban inocentes. Incluso llegaron a pensar que eran trabajadoras sexuales trans. Pero quizás la más afectada de todas fue Araceli Vásquez, quien se hizo pasar como culpable por el asesinato de cinco mujeres en el 2004. Y por eso tiene que pagar una condena de 50 años. Güey, eso sí lo miré, güey. Pero ¿por qué se tuvo que echar la culpa a ella? Fue un chivito expiatorio, güey. Ah, o sea, no le dieron emoción, pues dijeron tú vas a ser. Sí. No, es que según yo había leído un pedo de que la morra había robado. O sea, la señora esta había robado y le van a encarcelar o la encarcelaron por el robo, pero le encharcaron las muertes de. Sí, o sea, el pedo con ella le habían como cumplía hasta ciertos puntos con ciertos parámetros de la descripción que no era como tan cual. Dijeron, ah, güey, pues esta la mata a viejitas porque resulta que también le robaba a viejitas, güey. Entonces la detienen, le hacen el juicio. Probabilidad había. Sí, güey. Es buen negocio ese pedo de robar viejitas, güey. Pues es que son vulnerables, ¿no? Yo puedo opinar. ¿Qué pasó? Yo sé información de eso. Tan, tan, tan. Sé información. ¿Y luego amistad? Pues hagan de cuenta que esta señora cumplía, como ustedes dicen, con ciertos parámetros, pero mientras ella estaba presa seguían sucediendo crímenes. Ah, bueno. Entonces yo nada más quiero aclarar que la justicia hizo de esto un circo, güey. Entonces a la justicia y a los medios les encanta contar cuentos y a la gente le mama escuchar cuentos. Entonces esta señora hasta la fecha sigue siendo inculpada, güey. Güey, ¿está en el voto todavía? Todavía. Está en el voto todavía. Pero todavía con, con, o sea, por esa parte. Es que hace cuenta que la sentencia se dividió en dos partes. Primero fueron 17 años por robo y extorsión y el resto de la condena fue por el tema de haber matado, entre comillas, a las cinco mujeres. Pero esas cinco mujeres eran las que ya estaban registradas o solamente le achacaron cinco de las varias que ya habían? No, le achacaron cinco de las que ya había porque empezó a haber un cagadero, güey, porque de repente ella fue como la primera persona que se le inculpó como públicamente de que ya atrapamos a la mata viejitas. Como lo dice mi amistad, fue el circo maroma y teatro para el pueblo, ¿no? Pero la verdad es que seguían pasando asesinatos. Pero a la par de esto, Juana Barraza estaba haciendo de las suyas. Otro güey estaba también matando viejitas. Otra morra también estaba matando viejitas. Y todo cualquier persona que no fuera Juana Barraza trataba de hacer como algo muy similar a lo que estaba haciendo Juana para que de cierta manera no se les inculpara todo a ellos o viceversa. ¿Me explico? Fue un cagadero. Sí, fue un desmadre, pero sí. Pero igual no son tan pendejos los policías como creemos a veces, a veces. Y se dieron cuenta que había ciertos detallitos que en el modus operandi de Juana no coincidía. Entonces dijeron, no, güey, esto lo hicieron otras personas. Entonces todo este pedo continúa por años, por años. La policía en este momento ya se había asesorado con un asesor de Francia que tenían poco de haber también tenido un caso muy similar de un morro allá en Francia que igual... ¿No fue el Jack del Destripador? No, güey. De hecho, de ese güey nunca lo capturaron. No se sabe en dónde está muerto. Nada. O sea, ese güey es un pedo cabrón. Pero ese es otro podcast. Hay que buscar ese. Sí, 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 sí. Bueno, el caso es de que este güey de Francia se asimilaba mucho porque también fue un asesino cereal de viejitas que la robaba o se metía a sus casas y dame todo tu dinero. Es que está bien peladísima, güey. A lo mejor estaba de moda eso, güey. Güey, está bien pelada. Tú entras, güey, empujas a la doñita. A ver, doña, un pinche filero. Órale. Y ya, güey, sales con todo, don Beriza, güey. Le hablan al psiquiátrico para que venga por la Bram. Güey, dos, tres besos en el cuello y queden rendidos. Y ya entras como si nada a la casa. Pues bueno, ya el tema de la investigación ya había escalado a otro nivel, ¿no? Ya estaban involucrando muchas personas, ya estaban hablando de retratos hablados, cambiaron la forma en la que estaban incluso patrullando para poder capturarla. Y no fue hasta el 25 de enero del 2006, después de siete años de haber asesinado a personas de la tercera edad, que Juana Barraza, mejor conocida como Lata Viejitas, fue capturada después de haber cometido el que sería su último crimen. Y ese último crimen, padrino, déjame te digo que nosotros no estuvimos ahí, obviamente. Pero... Yo la horqué. Estuvo, estuvo. Mi amistad estuvo. Llegamos al lugar, güey. Ahorita te voy a platicar qué puedo con él. Ahí sí puedo opinar yo algo. Pues miren, tuvimos el placer, como te lo dijo la Abraham, güey, de conocer a una señora que se llama Celina Pobglia, quien era vecina y amiga íntima de Ana María. Ana María fue la última víctima de la Matavijitas y ella nos platicó cómo fue que vivieron esos momentos de la captura de Juana Barraza. Producción, ¿me ayudas? Pero, este, ella estaba en mi estética, la señora Ana María de los Reyes. Y, este, y me comenta que iba a ir al liste y, este, ahí paradita. Y, que si alguien sabía, le dije, sí, sí, que ya yo la acompaño. Voy a dejar mis cosas porque tenía unas cosas ahí. Y me dice, este, y ahorita regreso y me acompaña. Sí, ya no regreso. Eso eran como las, como las dos de la tarde. Tempranito. Sí, o un poquito antes, pero sí, más o menos como las dos. Y, este, y después la esperamos y no, nunca llegó. Nunca llegó. Y, como en, como a las tres, como a las dos y veinte, como dos y media, pasa Joel, el chico que vivía ahí, corriendo. Y nos pega en la puerta. Ayúdenme que esa mujer le hizo algo a Ani. Y ahí salimos corriendo, mi hija y yo, atrás de, atrás de él. Y, este, y pues la, la seguimos, la seguimos hasta allá, hasta su, hasta donde, ya, ah, está una patrulla aquí. Y eso fue lo que ayudó mucho. Ok. Se dio la vuelta a la patrulla y allá, por la siguiente calle, la agarraron. Realmente, el tema de la captura de Juana Barraza, muchachos, fue un momento canónico para la policía de la Ciudad de México. Y, actualmente, la Mataviejitas cumple una condena, como se los dije en un principio, de 759 años en el penal de Santa Marta, Catitla, por haber asesinado a 17 mujeres de la tercera edad. Güey, 700 años, güey. Güey, 700, no, o sea. Obviamente, ya se va a morir ahí refundida, güey. Sí, no, pues no va a haber la luz nunca, güey. Qué cabrón, güey. Le cayó todo el peso, güey. El peso pluma. El peso pluma, güey, le come a mi amistad. Es que tiene el corte y envergas. Ella era la señora, la amiga de la última. Sí. Pero, a ver, estos 700 años, o sea, neta, sí puede ser posible que le pongan tantos años. No puede durar para ahí. No, 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 o la neta lo hicieron para que la gente diga, ay, sí la estamos castigando, como debe ser. Pues es que, mira, ya por la edad que tenía Juana Barraza cuando la detuvieron, que tenía 48, por ahí, pues le dijeron así como de, o sea, güey, realmente por los 17 asesinatos, tu condena es de 759 años. Pero sabemos que pura verga los vas a cumplir. Sí, no, no. Porque ni me voy a tener el esqueleto ahí en la celda, güey. Ey, sal a comer, colera. O sea, no, güey. Pero sí le dijeron, te vamos a dar realmente 50 años. O sea, güey, tripea, va a tener 98, güey, cuando se acabe su condena real. Ay, no, 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 todo bien, todavía. No, pues que todavía vamos a tener chance, pues, y sale. Sí, sí, sí. 98 añitos, pues, y toda esta jovencita. Sí, sí, sí. Sí, ahí sin dientes. ¿Cómo se sentirá una mamada sin dientes? No sé, padre. No, no sé. Le voy a preguntar a mi compa. Al Mata Viejitas. Al Mata Viejitas. A mi compa, güey. Bueno, muchachos, ¿qué se quedan de toda esta historia? Güey, qué cabrón. O sea, Juana tenía muchos pedos desde que llegó al mundo, güey. Desde que llegó al mundo, mira, o sea, la vio difícil, güey. Sí, güey. Por el tipo de personas con las que estaba, pues, ella no escogió esa familia, ¿no? Pero. Está difícil cuando te cambian por tres cervezas, güey. La neta. Tres cervezas, güey. O sea, sí, qué mal pedo por esta morra. No, creo, no sé. Tendríamos que vivir su vida como para entender a Mata Viejitas, pero se miraba que lo hacía con coraje, güey. Está raro, güey, porque si miran como la película documental de Netflix, hay una parte donde incluso que ya la detienen y la tienen ahí como preguntándole, dinos, ¿cómo lo hacías? Y ella así de, ¿me prestas la bufanda? Ay, las agarraba y les hacía así, las ponía acá y la chingaba. Pero con una naturalidad, güey. Como súper normalizado el pedo, güey. Sí, 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 o sea, era parte de su vida. Sí, me tocó ver a mí un TikTok, güey, donde decían, no era ella, pero se decía que ella disfrutaba como hacer eso porque miraba el rostro de su mamá, que miraba el rostro de su mamá en las señoras grandes y se la figuraba a su mamá. Entonces, eso le impulsaba a ella a hacer eso. Pues tiene todo el sentido de México, porque realmente en esos años. Es el sentido de México y México, sí, güey. Me saqué de súper onda, güey. Yo esperaba mundo o algo así. Ah, en México nomás. Claro, güey. No, pues todo bien. No, güey. Es que no creo que a lo mejor en Bolivia, güey, ya no he escuchado de la Mataviejitas. Sí, güey. ¿Quién sabe? Pues es asesino serial, yo creo, o sea... Asesino del serial. Serial. No, pues que dejen los comentarios si han escuchado de la Mataviejitas allá de los países. Donde nos escuchan. Donde nos escuchan. En Rusia no crean, güey. No, no creo que ni nos entiendan. A mí lo que más me llamó la atención de toda esta parte de la historia, muchachos, es que en ningún momento logré encontrar algo que hablara con respecto a que Juana intentó buscar como ayuda profesional, hablando de terapia psicológica, como para poder limar las perazas entre ella y su vida, güey. Que realmente desconozco cómo estaba el tema de psicología en esos años en México. Por ejemplo, ahorita es más abierto. Es más abierto, pero aún así sigue habiendo esta cosa que... ¿Para qué vas a chingaderas? Ni te sirven, nomás tu tiempo. Exacto. Pero ya va más gente, ¿sabes? Ya, no sé. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, eh, te voy a mandar a terapia. Pero a lo mejor mi mamá me puede decir, eh, ¿esas pendejadas qué, güey? Ajá, exacto. ¿Sabes? Te mete un putazo y agarra el pedo ya. Te va una pinche nalgada y ya entiende el morro. Ajá, güey. En ese entonces, pues sí. A lo mejor todavía era más como más el tabú, ¿no? De, ah, la verga va a terapia, está loquito. Ajá, está loco, güey. Bueno, muchachos, este... En paz descansen las viejitas. Las viejitas. Se le fueron esas a mi compa viva. Pues escríbanos en nuestras redes sociales a todos los que nos están escuchando para saber qué otras historias les gustaría que contemos aquí en este podcast. Eh, pues interesante. La verdad, interesante. Sí, interesante. O sea, el hecho de que Moe era luchadora, ella se creía una, cambia muchas cosas. Sí, bastantes, bastantes. Entonces, este, bueno, ahí me pueden encontrar como Felipe Rangel en todas mis redes sociales. Eh, pues ahí búsquenlo él nada más. No, me pueden buscar también como Abraham Torres. Y a mí como Trashy Boy. Nos vemos en el próximo podcast, muchachos. Esto fue Crímenes Sin Censura. Güey, qué bonito nombre, ¿no? Con muchos de esos.